Hola que tal amigos yo soy Nelson Reyes y este es mi nuevo canal Bienvenidos A partir de ahora y por los ciclos de los ciclos estaré haciendo cada 8 días un video Para entretenerlos, para ofenderlos o simplemente para generarles una reflexión Suscríbanse, les prometo que cada 8 días, cada fin de semana habrán nuevos videos Y si no nos vemos pues nos inscribimos No, en serio, en serio de verdad Suscríbanse, les prometo que va a ser divertido Gracias y feliz día O noche, o tarde En fin, que estén bien